Hola a todos, pues aquí estoy haciendo otro videito de un mix para San Valentín, espero que les guste y pues comienzo otra vez con mis cristalitos que me encantaron sigue colita de sirena tornasol traslúcida, mediana y puse glitter traslúcido igual tornasol colita de sirena mediana traslúcida en tornasol como color lilita colita de sirena mediana, color plata, tornasol y puse glitter color plata tornasol también después seguí con los rojos que es una colita de sirena grande en tornasol colita de sirena mediana roja en tornasol también y después puse colita de sirena traslúcida roja, mediana igual, es cola de sirena de ahí puse glitter rojo y el que sigue igual es glitter rojo, son dos tonitos diferentes y puse unos crispies o palitos no se como los conozcan igual en color rojo oscuro y pues el toque final fue los corazoncitos o el toque especial que yo quiero que lleve a ver como nos queda y pues voy a comenzar a ponerlos espero que les guste y a ver como queda pues yo comencé poniendo pues mis cristales puse dos cucharitas de cristalitos es como color platita o dorado como plata viejo dice ahí después puse una de colita por lo regular pongo una de cada una una de esa una de lilita ah ya no es cierto no fue una fue un poquito menos de una y ahí es una también pues no se distingue muy bien por obviamente lo grabo con el celular y pues no, no puedo no tengo la manera pues de acomodarlo bien pero pues espero que les sirva y seguimos con las rojas es una de esas si fue una y de la medianita igual fue una y de esa es igual una completa o mi cucharita es de un octavo la medida por lo regular le puse una esa fue media y esa es si fue una también y pues enseguida pues mixteé o mezclé y se me ocurrió y se me ocurrió final de cuentas recordé que tenía unas estrellitas y decidí ponerle y para ver cómo se miraba pues le puse casi una cucharita y una cucharita de corazoncitos media cucharita de corazoncitos porque se me hizo mucha y pues así así quedó nuestra mezclita espero que les guste la verdad a mí sí me gustó se ve bien bonita y pues los corazoncitos y las estrellas pues aquí no vuelven loca a mí sí me vuelven loca los corazones y las estrellas espero que les guste y pues así quedó mi resultado espero me den algún comentario no sé si les gustó no les gustó pues yo no soy buena haciendo videos ya saben no soy profesional tampoco solo lo hago porque me gusta y pues son los resultados de de mis mezclitas mis mezclitas pronto estaría haciendo más porque tengo tengo mucho para hacer entonces la seguiré haciendo y seguiré subiendo videos si les gusta no les dije que que hice una regular así con glitter con acrílico cristal pero se me ocurrió ponerle a otra le puse gota de arte y pues para que quedara lo rojito más rojito y pues así nos dieron los resultados esta es con cristal solamente pues ahorita les muestro la de con gota de arte quedó así las dos se ven bonitas a ver cuál es la que les gusta más a ustedes pues gracias por ver mi video y saludos así quedaron mire así quedaron así quedaron y Gracias.